Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén y se encuentren muy muy bien. Yo soy Lilian Flores y el día de hoy les traigo un súper nuevo haul de Shein de ropita. Ya tenía días sin hacer... ya les había grabado hauls y les había publicado hauls por acá. Qué antiprofesional, yo con mi liga en la muñeca. Bueno, como les digo, ya les había grabado hauls, pero no de pura ropita, sino que le variaba de artículos del hogar, artículos de belleza. Pero el día de hoy ya por fin de ropita. Recuerden que en la descripción va a estar toda la información de mi pedido, enlaces de los artículos, cupones de descuento y todo para que puedan realizar su pedido, ¿ok? Estuve encargando ropa muy bonita, la verdad me gustó toda la ropa que me estuve encargando. Vean, lo primero que les voy a mostrar es este conjunto que siento que es un conjunto famosillo de Shein, que lo miras a alguien y dices, ese conjunto es de Shein. Ya lo he visto bastante, pero me gustó mucho porque yo tengo una bolsa de corazón rojo y la quiero combinar con ella. Y más que me gustó la combinación así de azul, blanco y rojito, se mira muy padre, es un chorcito y una camiseta, vean, así. La camiseta es cortita y es bordadito, vean. Los corazones son bordaditos, está muy padre este conjunto, me lo encargué talla S. Lo siguiente que me estuve encargando es un conjunto, la verdad, súper cómodo, es un conjunto que me gustó bastante, que siento que lo puedo usar como darle muchísimas combinaciones. Vean, es un pantalón que asimila a ser pants, pero la tela no es muy gruesa, tiene una raya guinda a un ladito y así es de abajo. Está muy, muy padre y trae su camiseta compañera, así. Es como medio deportivo, no sé, me gustó bastante. Igual quiero combinarlo así con mi bolsita roja. Está muy padre. Este conjunto viene medio oversized, por eso me lo encargué en talla XS para que no me quedara súper holgado, así, súper ancho. Y siento que me quedó muy bien, ahorita les voy a mostrar cómo me quedó, les va a gustar, está muy padre y pueden darle diferentes combinaciones. Lo siguiente que me estuve encargando por acá es otro conjunto que también la parte de abajo asimila a ser como pants. Está muy en tendencia estos conjuntos, he visto bastantes. Vean, asimila a ser como pants, pero la tela no es muy gruesa como pants, vean. Es así y la blusa es como medio casual y medio formal este conjunto, porque vean la blusa, siento que está medio elegante, pero lo de abajo como pants. Y está bien acinturada, este no me lo he probado, vamos a ver cómo me queda. Siento que me va a quedar muy arriba el cuello, pero está muy padre. Lo siguiente que me estuve encargando es un conjunto que la verdad no me lo he probado, me lo esperaba de otra tela. Oigan, ¿y el short? No encontraba el short, pero ya lo encontré, vean. Me lo esperaba de otra tela, como les digo, viene así como de lycra, espero ahorita que me lo pruebe me guste como me quede. Porque yo lo miraba así muy elegante, pero al llegar de esta tela siento que como que deja que desear. Pero ahorita me lo voy a probar y les muestro. Lo de abajo es como mesh, así transparente y los detalles son en lycra. Lo que sí me gustó es que el top trae sus copas, está muy padre. Lo único es la tela, yo me lo esperaba de otra tela por ser un poquito elegante, pero ahorita les muestro cómo es que queda. Lo siguiente que me estuve encargando es un conjunto súper colorido. Neta que siento que me llevo un poco tarde. Esto me tenía que llegar antes para llevármelo de vacaciones. Vean, está padrísimo, es un pantalón así que asimila a ser como falda plisadita. Está muy padre, pero lo que sí es que está muy largo, queda muy largo. Pero ahorita les voy a mostrar cómo es que queda con un tacón así súper alto, pues súper bien, ¿no? Y trae este topsito que enfrente le puedes hacer un moñito. Está muy padre este conjunto muy veraniego. Y por último, tengo un conjunto que me gustó bastante. Vean, trae un pantalón. Lo que sí es que me sentía rara. Este ya lo usé, por eso está ahí medio sucio porque me lo acabo de poner. Pero vean, está muy padre como les digo porque asimila a traer como un boxer o un short en la parte de la cintura. No trae un boxer o un short, solamente trae el elástico. Está muy padre. Está en blanco, creo, también. Y claro que estoy ya pensando en encargármelo. Porque la verdad me encantó. Está súper cómodo. Y la parte del top... A ver, espérenme, déjenme. Y lo acomodo. Es esta blusita. Que lo que destaca de esta blusita es que trae aquí para ponerle un cinto. Y claro que trae el cinto. Y se mira súper padre. Siento que es un conjunto diferente, pero muy bonito. Amigos, hemos llegado al final de este video. Cuéntame qué te pareció. Qué artículo fue tu favorito. Y si te gustaría que siga grabando este tipo de contenido con Shane. Nos vemos en un próximo video. Los espero en los siguientes, ¿ok? Suscríbanse. Bye. Bye.